Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia intensifica remetidas en Ucrania a portas de su incorporación de la Unión Europea. El gobernador de Lungask, una de las regiones que componen el Donbass, confirmó en la televisión la caída en manos de los rusos de la localidad en la periferia de Severodonetsk. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. Rusia intensificó este lunes las remetidas contra las regiones de Kharkov y Donetsk en el noreste y el este de Ucrania a pocos días de que los 27 países de la Unión Europea discutan la candidatura de Cube al bloque. Al inicio de una semana de intensa actividad en torno a la candidatura de Ucrania, el bloque europeo, el jefe de la diplomacia de ese organismo, Josep Borrell, afirmó que Rusia comete un verdadero al bloquear la exportación de cereales y granos ucranianos. En un momento de crecientes temores por las consecuencias de la invasión en los precios de los alimentos, Alemania organiza este viernes una reunión internacional sobre el tema que asistirá el jefe de diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken. La ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, instó a Rusia a dejar de jugar con el hambre en el mundo. Este lunes comienza una semana realmente histórica, afirmó Zelensky en su discurso diario. Obviamente esperemos que Rusia intensifique sus arremetidas esta semana, advirtió el presidente ucraniano. Nuestro ejército resiste. En su reporte matinal, la presidencia de Ucrania informó que hay un aumento de los estallidos en la región de Kharkov y un incremento de las arremetidas en toda la línea de frente, en Donetsk, en el este, donde se registró un deceso y siete heridos. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Lejos de calmarse, la retórica pareciera ser cada vez más alarmante. Fíjense por ejemplo en estas expresiones de Dmitry Medvedev, refiriéndose parece a los enemigos, a los que según él quieren matar a Rusia. Los odio, dijo. Los calificó de bastardos, de chusma. Y añadió que mientras viva, haré todo para que desaparezcan. Difícil ser optimista al escuchar algo así, pues el expresidente Medvedev no es hoy un ciudadano más, sino que es vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, órgano clave estos días, y del que el mismo Vladimir Putin es presidente. Y las amenazas apocalípticas, concretamente hablando de que los jinetes del apocalipsis están en camino, las hizo Medvedev refiriéndose a la posibilidad de que armas sofisticadas de Occidente sean utilizadas por Ucrania para atacar a su país. Si bien es algo que Kiev se comprometió a no hacer, ¿qué puede ocurrir si Ucrania atacara, por ejemplo, al ejército ruso en la península de Crimea, una zona considerada rusa por Rusia, pero que el mundo ve como una península que, aunque ocupada, sigue siendo parte soberana integral de Ucrania? De forma sorprendente para muchos, Medvedev también llegaba a preguntarse si dentro de dos años Ucrania seguirá o no estando sobre el mapa, algo que confirma los temores en Occidente de que las ambiciones rusas no necesariamente se limitan a la región de Donbass o a Crimea y sus alrededores. El propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advierte que tales ambiciones pueden ir bastante más allá de su país y extenderse por Europa. Y como decíamos al comienzo, fuentes militares y de inteligencia occidentales aseguraron a CNN que estos días son críticos para definir hacia dónde se dirige la guerra, qué lado puede vencer, o si alternativamente se puede tratar de un conflicto de desgaste que se prolongue durante años, con lo que algo así significaría a nivel humano, y a la vez, para la economía global. Las batallas principales actuales se centran en la ciudad industrial de Severodonetsk, en el corazón de la región oriental del Donbass, parcialmente ocupada por Rusia. Zelensky asegura que lo que ocurra ahí determinará el futuro de la guerra. Pero en Ucrania reconocen que se trata de batallas desiguales, donde por ejemplo por cada pieza de artillería ucraniana habría 10 rusas. Además, en Ucrania admiten que al ser una gran parte de sus armas anticuadas de fabricación soviética, cada vez cuentan con menos munición, también bombas, para poderlas utilizar en el campo de batalla. Y si bien las armas más sofisticadas prometidas por Occidente, sobre todo por Estados Unidos, están por llegar, los soldados ucranianos que se preparan para utilizarlas en el campo de batalla, aún se encuentran en largos entrenamientos de un mínimo de tres semanas. Ingenios avanzados, como las plataformas múltiples de lanzamiento de cohetes HIMARS, con un alcance de hasta 70-80 kilómetros, no pueden ser operados de un día para otro. Esto cuando cada vez se teme más que Putin endurece sus posturas, y que lejos de querer frenar la guerra y llegar a un acuerdo en el que se apropiara de tierras ucranianas, puede estar convencido de que con el paso del tiempo, de una u otra forma, puede lograr hacerse con el control de toda Ucrania, aunque esto le implique tener en el otro lado de la frontera una alianza atlántica hasta cierto punto temerosa, pero cada vez más potente, e incluso con dos nuevos integrantes, Suecia y sobre todo Finlandia, algo que será tratado en la cumbre de la OTAN prevista dentro de unos días en España, y que puede llevar a incluso doblar el número de kilómetros directos de frontera entre Rusia y la OTAN. De su parte, en Ucrania reconocen que uno de sus temores centrales es que conforme el conflicto se prolongue, las economías globales se debiliten y el tema deje de estar en el centro de la atención de los medios de comunicación. Si algo así ocurriera, se sospecha que el compromiso occidental con su lucha también se vea afectado. Pero en una entrevista exclusiva ahora con CNN, el ministro de defensa ucraniano Olegsey Reznikov aseguró tras sus encuentros con la OTAN en Bruselas, haber recibido compromisos claros de que el apoyo a Ucrania continuará siempre, todo el tiempo que sea necesario. Eso después de afirmar que según documentos encontrados en el uniforme de un oficial de alto rango ruso caído en el frente, el objetivo de Vladimir Putin al comienzo de la guerra el 24 de febrero habría sido ocupar el centro de Kiev, la capital, en tan solo 12 horas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.